Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinión tienes acerca de que, pues obviamente tú estuviste participando musicalmente en la Casa de los Famosos, que ganó Mayito? Y que, por supuesto, si tú participarías en un reality en esto. Para nada, cero, cero. Yo participo desde afuera. Fui muy feliz viendo esta edición. Fui muy feliz que pude ver la final ahorita. Hasta en el coche lo seguí oyendo ahorita. Y fui muy feliz que ganó mi gallo Mayito. Porque yo le iba a Mayito, todo uno decía, no va a ganar, no va a ganar. Yo, sí quiero. Entonces, estoy muy contenta de que, pues este señor de 65 años tenga esta oportunidad ahorita después de lo que ha vivido. Creo que todos los demás todavía tienen una vida enorme por delante. Y que todas están increíbles, la verdad. Todo el Team Mart, los cinco que quedaban en la final. Fue un team maravilloso. Yo me divertí mucho con todas esas cosas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. A ver, espérame. Rápido. Gracias.